Si tú quieres pasar la noche con mí, hay que abandonar los otros aquí. Yo solo quiero estar solito con ti, apúrate y decide, dime que sí. Quédate a seguir bailando, quédate a seguir cantando, quiero yo seguir hablando. Pero primero, dame tu celular, este es mi número. Oye, te conocí bailando, estábamos tomando esa noche de calor. Oye, me estoy emborrachando, me estoy aprovechando, esa noche de pasión. Si tú quieres pasar el tiempo con mí, pues vámonos al cine y dime que sí. Nos vamos por ahí, lejos de aquí, estoy alborotado con este cine. Quédate a seguir bailando, quédate a seguir cantando. Oye, te conocí bailando, estábamos tomando esa noche de calor. Oye, me estoy emborrachando, me estoy aprovechando, esa noche de pasión. Oye, te conocí bailando, estábamos tomando. Oye, me estoy emborrachando, me estoy aprovechando, esa noche de pasión. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver!